con Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la línea de Alsonar La Campana. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Los empresarios de Coparmex coinciden con el CCE en que la decisión sobre la ubicación del nuevo aeropuerto tiene que ser técnica y no política? Desde luego que sí, Víctor. Déjame compartirte que el hoy presidente electo siendo candidato nos dijo claramente en Coparmex, no dejó lugar a ninguna duda, que él sí está de acuerdo con el proyecto de Escoco, siempre y cuando él mismo se financiara con recursos privados. Nos dijo también que lo que le preocupaba era la concentración de la inversión pública en solo proyectos, de tal manera que para la Coparmex está muy claro que el presidente electo no está en contra del proyecto de Escoco. Partiendo de esa premisa, y creo que se ha planteado de manera errónea el debate, es decir, el verdadero debate no es si debe realizarse el deporte en Escoco o en Santa Lucía, el verdadero debate es cómo financiar el proyecto que ya está en marcha en Escoco, es decir, cómo lograr que lo que el gobierno ha invertido hasta la fecha podrá estarle reembolsado, cómo concluir la obra con recursos privados y cómo se opera sin que le cueste al gobierno. Eso es realmente lo que debería estarse discutiendo. Y finalmente, Víctor, déjame decirte que en la Coparmex nos parece que en esta decisión el presidente electo está jugando la confianza del sector privado mexicano y también del sector privado a nivel internacional. Por eso estamos muy atentos para entender si el presidente aquí ya está actuando como jefe de Estado, como lo que es un presidente electo. El presidente electo es quien debería tomar la decisión del nuevo aeropuerto sobre la base de que será el próximo jefe del Estado mexicano, ya no será un líder de un movimiento. En la Coparmex, desde luego, creemos y siempre hemos impulsado los ejercicios de democracia participativa como lo son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato. Sin embargo, hay que entender que proyectos en marcha, cuando se están ejecutando, no pueden ser definidos en su ejecución por una consulta que no reúne los requisitos de ley y que tampoco tiene las bases metodológicas para que se pueda considerar representativa de la voluntad de los mexicanos. Lo que esperamos es que el señor López Obrador, ya como presidente electo, hay decisiones que son difíciles para un jefe de gobierno, pero que tienen que adoptarse por el bien del país. Y esta, evidentemente, es una de ellas. Hablando de confianza que mencionabas antes, si el presidente electo decide continuar con la obra en Texcoco, ¿contará con el apoyo de los empresarios mexicanos para otros proyectos de infraestructura en su gobierno? Me parece que si toma la decisión correcta el presidente electo y procede a instruir a su equipo para que se continúe con esta obra, va a generar una señal inequívoca de confianza. Nosotros, Víctor, hemos visto con satisfacción que el presidente electo y su equipo han estado hablando recurrentemente a partir del 2 de julio de la importancia de la confianza. Han señalado en sentido en una y otra ocasión que no habrá nuevos impuestos, que México va a seguir abierto al mundo, que se va a mantener el superávit primario de asignantes públicas y de que no habrá más endeudamiento. Estas son muy buenas señales, pero si a esto se le adiciona la decisión difícil, pero correcta de seguir adelante con la obra del aeropuerto, me parece que estaremos ganando mucho la confianza de unos y otros. Gustavo, si la consulta sobre el aeropuerto no es un ejercicio jurídicamente válido, ¿puede considerarse legalmente vinculante? Desde luego que no es vinculante. Está en la decisión del presidente electo qué valor le da dentro del cúmulo de elementos que debe de considerar para tomar una decisión. Nosotros pensamos que esta consulta, tal como está planteada, no reúne los mínimos requisitos para que tenga un peso específico. Pero parecería que la decisión de llevarla a cabo está tomada. Sin embargo, nosotros llamaríamos a que dentro del conjunto de elementos que se van a ponderar, desde luego, tenga un papel fundamental los estudios técnicos y financieros, los argumentos que varias decenas de organizaciones técnicas financieras de aviación han emitido y que concluyen todas ellas sin excepción, que continuar con el proyecto de Escoco es la mejor decisión para el país, es la mejor decisión para la aviación y es la mejor decisión para el Estado mexicano. Gustavo Adellos, presidente nacional de Coparmex, muchas gracias por la conversación.